¡Au, humano! Dinos dónde compras tus cosicas, tus fricadas, tu hentai. Dímelo, o no te devolveré tu sillón nunca, 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 nunca. Buenas, gente. Aquí venimos con un nuevo vídeo donde voy a hablar de páginas de internet que uso para comprar fricadicas y mangas, juegos, etcétera, etcétera. Todo esto con mi querida Nami, encima mío, están viendo la pantalla, están mirando el reclusor y el ratón, siguiéndolo con la mirada. ¡Qué jueguita, Nais! Bueno, lo dicho, adiós. No toques el móvil, gracias. Páginas de internet. Ahora mismo, con una cuenta de Paypal y una tarjeta de crédito, puedes comprar casi cualquier cosa por internet sin problemas. No es como hace 10 años, donde comprar por internet era peligroso, era un misterio, esto no se hace, y tal y cual. ¿Vale? Ahora, pues, esto está parpadeando, no sé por qué. ¿Por qué parpadeas? ¿Qué has tocado, Nami? Bueno, eso, páginas. Pues, aquí tengo un pequeño listado de páginas que suelo usar, unas más que otras, ¿vale? Vamos a ir una por una. Os dejaré, supongo, que los links en la descripción o algo, para que podáis usarlas. Vale, para empezar, vamos a empezar con... Vamos a empezar por donde compro las figuras, ¿vale? Tengo, principalmente, tres tiendas donde compro las figuras. La más importante es Mandarake, ¿vale? Mandarake es una tienda que en Japón tiene mogollón de tiendas físicas por Tokio y por otras ciudades como Osaka o Kioto. Y es básicamente una empresa de segunda mano, ¿vale? De segunda mano, entre comillas, porque los japoneses cuidan las cosas de tal manera que están como nuevas la mayoría de las veces. Entonces, te dicen que es de segunda mano porque te lo dicen. Si no, no te lo creerías. ¿Vale? Mandarake, ¿vale? Bueno, la página es esta, ¿vale? Tened cuidado que hay una página también de Mandarake, que son de Outions, de... ¿Cómo se dice en España? Mierda, de subastas, ¿vale? Si ponéis lo de Order, ¿vale? Os entras y lo que es la tienda a tienda. Vale, ¿mandarake? Aquí voy a encontrar de todo. Bueno, para empezar lo ponemos en inglés, ¿vale? Aquí tenemos el botoncito de inglés. Y se nos pone en inglés. Vale, aquí tenemos de todo. De cómics, ¿vale? Manga, básicamente, ¿vale? Sonen, Soho, Seinen, Hentai, Extranjeros, Dejae, Sonami. Novelas, de todo, ¿vale? Tenemos luego también libros, ¿vale? Que aquí me he encantado mucho, pero... Pues libros varios, ¿vale? Revistas, juguetes, donde aquí en Visoyo figures puedes encontrar las figuras de chicas bonitas y todo eso. Las típicas figuras que yo me compro, por ejemplo. ¿Vale? Dujinsis, para chicos, para chicas, hentai, yaoi, normales, CDs, DVDs, cosas de idols, cartas, teletro de animación, aunque aquí no hay mucho de eso. Y más cosas, ¿vale? Por ejemplo, digamos que quiero comprar figuras, ¿vale? Pues entro en figuras. Bueno, en esta página ya sabéis que el tema del buscador es una mierda. ¿Vale? Funciona como el culo. En cuanto metes algo... Si estás buscando, por ejemplo, yo qué sé, figuras normales, ¿vale? Y abres esta figura, por ejemplo. Y le das aquí, ¿vale? Con el botón del medio para buscar cosas de VanPresto, ¿vale? Pues se te abre el buscador con el tema de VanPresto. Pero si vuelvas aquí y le das al 2, ¿vale? Te busca con VanPresto. Vaya, hombre, ahora me tienen que hablar. Qué casualidad. ¿Vale? Entonces, es una mierda que como... Si quieres hacer muchas buscadas al mismo tiempo, no te va a dejar, ¿vale? Pero bueno. Bueno, sigamos con Mandarake. Mandarake, la página web, ¿vale? Es una página que va a las tiendas físicas. Entonces, tienes aquí listado de tiendas físicas. Hay que tener mucho en cuenta, ¿vale? Dónde marca que está la figura o el producto que quieres comprar. Porque si compras una, por ejemplo, en la tienda de Sara, ¿Vale? Y compras otra en Sibuya, ¿vale? Te van a hacer dos envíos. Te van a cobrar dos paquetes. Antes, si te lo juntaban todo en un paquete, ¿vale? Se apañaban ellos y te lo mandaban. Ahora ya no. ¿Vale? Ahora te mandan dos, tres, cuatro otros paquetes que pidas. De diferentes tiendas. Es un coñazo que sube los precios y siempre hay que hacer pedidos grandes a una sola tienda. Pero bueno. ¿Vale? Como podéis ver, pues hay un poquito de todo. ¿Vale? ¿Problema de esta tienda? Que es de segunda mano. Entonces, los productos que suelen tener, pues varían. De vez en cuando les entran X figuras. O les entran... Yo, por ejemplo, ahí compro mucho dojinsi. Pues les van entrando. Pues un día... Uy, no está censurado. Maldición. Pues un día les entra de X autor o lo que sea. ¿Vale? Entonces, un poco... Hay que estar continuamente mirándola. Y te lo vas guardando en... Te haces una cuenta. ¿Vale? Te lo vas guardando en el carrito de la compra. Y bueno. Pues un día, cuando tengas mucho acumulado y esté todo en stock, lo compras. ¿Vale? Y se puede comprar con Paypal. Se puede comprar con tarjeta de crédito. Es una página muy recomendable. Suele ser muy amable. Responden rápido. Es una tienda de aquí. Es mi centro. ¿Vale? Aquí yo compro de todo. Compro hentai. Compro figuras. Compro de vez en cuando manga sonen en japonés. De vez en cuando mirando así algún cel de animación chulo. Etcétera. Los precios varían más o menos. Pero bueno. Vale. Siguiente página. Ami Ami. Ami Ami, ¿vale? Es una tienda muy importante de figuras. Aunque también venden juguetes. Venden libros. Venden videojuegos. Venden cosas porno también. ¿Vale? Pero sobre todo es una página de figuritas. ¿Vale? Figuras nuevas. Figuras que salen. Que cuando van saliendo. ¿Vale? O sea, aquí stock antiguo no van a tener casi nunca. Son de cosas que igual han perdido mucho y no han llegado a venderlo todo. ¿Vale? Pero para reservar las figuras que van saliendo durante el año está muy bien. Problema de esta página. No acepta cancelaciones. Entonces, si pides algo, lo compras. Si lo cancelas, igual tienes suerte y te dejan. Pero es fácil que te metan en una lista negra. Y ya no te dejen entrar. O sea, ya no te dejen comprar más. ¿Y por qué entras aquí cuando yo le he dado a mi soy yo? Aquí, por ejemplo, se acaba de... Esto da como el culo. Me está viendo cosas que no estoy pidiendo también ahora. Bueno, da igual. Pues eso. Figuritas nuevas. ¿Vale? Aquí también se pueden comprar, por ejemplo, tengo... Que compra aquí las cartas de... De Dragon Ball Heroes. Tienen... Algunos juegos. Tienen juegos. Tienen de todo. ¿Vale? Pero ya os digo, esto es para comprar cosas que están a punto de salir. Si vas buscando algo que ya ha salido. O salió hace meses. Lo más seguro es que no esté. ¿Vale? Virgin Japan. Otra tienda de figuritas y merchan. ¿Vale? Ahora se han metido también con el tema de los juegos usados. De segunda mano de retro. ¿Vale? Los precios son muy similares a Miami. Bueno, decir que en Miami siempre hay... Siempre hay rebaja en el precio. ¿Vale? No mucha. Igual. Aquí no hay. Por hablar aquí no hay. Cualquier figura tiene que ver. De que se. Esta. Siempre tienen pues un 10, un 15 metros por ciento de descuento. Respecto al precio oficial. ¿Vale? Aunque bueno. Todas las tiendas lo tienen. Pero comparado por ejemplo con Big Japan. Siempre tiene un pelín más. 10, o sea 10. 100, 200, 300 yenes más baratos aquí que en Big Japan. Y Big Japan como digo es una tienda de figuras. Y merchan. ¿Qué tiene de bueno esta tienda? Esta tienda te consigue figuras exclusivas. Figuras Price. ¿Vale? Aquí por ejemplo. Figuras Price me refiero a las figuritas estas de... Pues desde 1000 yenes, 2000 yenes de los Ufocacha. ¿Vale? Como la que compré de C18. Pues aquí se podía comprar. ¿Vale? O figuras que solo salen en páginas exclusivas o en tiendas limitadas. Por ejemplo esta de Carifa de One Piece. Aquí se puede comprar. En otras tiendas no. En la Miami por ejemplo no está creo. El problema de estas tiendas te exigen el pago inmediato. Aunque salga por ejemplo en julio. Y estamos ahora mismo en marzo. ¿Vale? Pero bueno. Pues para conseguir esas figuras exclusivas esta página está muy bien. Estas tres son las principales que yo uso para las figuras. ¿Vale? Luego también está Jotalist. Jotalist. Ahí va. Espera. No. Como era. Jobbeling Japan. Sí. Luego está Jobbeling Japan. Que tenéis una figura de... Una figura. Es una tienda de figuras. Y maquetas. Y bueno. También es otra opción. Esta yo no suelo usarla. Porque con estas ya suelo conseguirlo todo. Pero ahorita se puede encontrar... Gunplas y maquetas en general y tal. Pues es una otra tienda más que podéis recurrir a ella. ¿Vale? Suele tener más problemas con los stocks. No suelen tener rebajas tan buenas. Pero de vez en cuando tienen aquí... Secciones de... Eso de... Pues aquí. Spring Sale. ¿Vale? De figuras que nos han quedado. Y las vendemos a precios muy baratos. ¿Vale? De vez en cuando se puede encontrar alguna figura muy bien de precio. O algún producto muy bien de precio. Esta es una ojeada que nunca está de más. ¿Vale? Luego tenéis... Esta es de Japan. ¿Vale? Que es una tienda... De productos japoneses en general. ¿Vale? No solo de figuras. Vienen figuras. Bastantes. Pero aquí es para... Sobre todo para comprar... Pues música. J-pop. Mangas. Todo nuevo. ¿Vale? Esta tienda es un poquito... También un poquito más cara. Sobre todo se te va a dar el precio en los gastos de envío. Pero bueno. Para comprar mangas de primera mano. Pues no está mal. Porque suelen tenerlo... Pues casi todo. ¿Vale? No va requeriendo para comprar hentai ni a polestilo. Que es que los precios son muy altos. ¿Vale? Luego está J-Lis. Que es otro tanto. ¿Vale? Es una tienda de productos japoneses. ¿Vale? De merchan válido japonés. Pero todo centrado en la perversión. ¿Vale? De pornografía. Ya hoy y tal. Aquí encuentras dojinsis. Encuentras mangas hentai. Encuentras... Eh... Encuentras... Encuentras figuras. Encuentras... Eh... Duvedes porno. Eso sí. Todo muy caro. Esta tienda es muy cara. Pero bueno. Es una tienda donde... Bueno... Es... Puedes comprar cosas. Puedes mirarte de la vez en cuando. A ver si encuentras algo interesante. Pero ya os digo. Que aquí casi todo suele ser bastante caro. Si ninguna de estas tiendas. Que son todas extranjeras. Os convencen. Porque... Ay... El tema de aduanas. Y qué va a pasar si me cobran. No sé qué. Ya os digo de por sí. Que el tema de aduanas es... Si os lo pueden pillar. Os pueden pegar la clavada. A mí me pegaron la clavada en la figura de... De Galcochán. De 40 oracos. Y me jodió. Pero... Vale la pena. ¿Vale? Porque las aduanas. Como mucho. Te van a pedir una serie de papeles. Que es tan sencillo como coger y mandarlos. ¿Vale? Y ya está. Y te lo cobrarán. O directamente. Como me dice ahora mío en este caso. Te llega la figura con la factura. Y tú se lo pagas al cartero. Y... Santa Pascua. Te olvidas. Joder. Pero bueno. Si aún así os da mucho miedo. Comprar al extranjero. Y queréis comprar en España. Os recomiendo que quede esta tienda. ¿Vale? El Templo de los Guerrero. Los precios están bien. Ya os digo. Como decía en el vídeo de la figura de C18. Pues con sus extras. Precio. Pues porque tienen que hacer negocios. Son tiendas. Lógicamente. Y ellos también tienen que pagar aduanas. Y arranceles. Y sus licencias de tienda. Y sus mierdas. ¿Vale? Pues bueno. Pero esto. Pues una tienda de España. Os va a llegar como tal. Al llegar. En unos pocos días. Y si os queréis olvidar. Os podéis olvidar. Esta en concreto. Por ejemplo. Tienen aparte de figuritas manga. ¿Vale? También tienen figuritas. Americanas. Y figuras de estas premium. Super caras. Pues mira. 1800 euros. 9 de viernes 13. Y tal. Pues bueno. Son más opciones. ¿Vale? Luego pasando ya de tema de figuras. Nos vamos al tema de los videojuegos. Voy a opiar. Simplemente. Tiendas como Game. Tiendas como Amazon. Todas las conocemos. Todas las. Todas las. Todas. Todas las usamos. ¿Vale? Me voy a ir más al tema de importar juegos. Si por ejemplo. Que hay juegos americanos. ¿Vale? Pues ese juego. Que ha salido en todo el mundo. Pero en Europa. Como somos imbéciles. Nos ha salido digital. Porque saben que tragamos con todas las mierdas que nos echan. ¿Vale? Pero en América ha salido. Ha salido físico. Pues esta página. VGP. O Videocamings Plus. Que es canadiense. ¿Vale? Tiene todo el catálogo de juegos americanos. Y aparte. Tiene pues muchos de esos juegos. Que aquí ya llegan solo digitales. Y allí salen físicos. ¿Vale? A precios. Precios normales. ¿Vale? Y si compras en dólares canadienses. Te sale un poquito más barato. ¿Vale? Pues tienen. Pues esos juegos. A ver. Por ejemplo. Uno. Te salgo. Estos juegos indies que salen físicos. Aquí los puedes encontrar. Ediciones especiales americanas. Aquí suelen tenerlas. ¿Vale? Por ejemplo. Estas son las ediciones especiales del Diena Automata. Miramos. Por ejemplo. Han conseguido Red Stocks de los Yakuzas. Ahora que se ha puesto de moda. Han conseguido Red Stocks del Nier. Que es complicado de encontrar. Aunque bueno. Cuarenta dólares. Serán canadienses. Pero bueno. ¿Vale? Es una tienda. Que está muy bien para comprar de importación. Si suelen ser pedidos pequeños. No suelen pararlos en las aduanas. ¿Vale? Pero bueno. Casi todo lo que viene del continente americano. Lo suelen parar. Al menos lo que viene de Estados Unidos. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Igual los libráis. Igual no. A mí. Yo aquí he pedido varias veces. Y nunca me lo han parado. Pero siempre he pedido uno o dos juegos como mucho. Y no. Y juegos normales. No ediciones especiales. ¿Vale? Luego para juegos japoneses. ¿Vale? Tenéis PlayAsia. Que no es barata. ¿Vale? Pero tienen juegos de todas las regiones. Americanos. Japoneses. Las novedades. Y lo bueno que tiene esta tienda. ¿Vale? Es que tiene las versiones Asia. Las versiones Asia. De muchos juegos. Japoneses. Suelen venir en inglés. ¿Vale? Por ejemplo. Esos juegos que nos salen. A ver si está. Por ejemplo. A la vista. Voy a poner un ejemplo. Death for Life. Mira. Busca. Busca. Por ejemplo. El Death for Life Extreme 3. ¿Vale? Este juego que no salió de occidente. Porque ahí las feminazis son unas hijas de puta. Y nos van a joder. Nos van a decir de todo. Porque es un juego de. Para pervertidillos. Y tal y cual. Pues este juego no salió en Europa. No. No salió en occidente. ¿Vale? Ni siquiera digital. ¿Vale? Entonces. ¿Qué dijeron los de Koei? Oye. Sacamos una edición Asia. ¿Vale? Con inglés. Y que. Y además. Que sea compatible con todas las regiones. De las consolas. ¿Vale? Pues. Aquí se pueden encontrar. Eso sí. Ya podéis ver los precios. ¿Vale? Aprovechad un poco del tema. Que es la única. Tienda página que yo menos conozco. Que vende estas ediciones. Pero también es la única manera de conseguir. Según que juegos. Que no salen de Japón. Y salen en inglés. En las regiones Asia. O que salen físicos. Y que salen digitales. En el resto del mundo. Por ejemplo. El. I am Shetsuna. De. De Switch. Ha salido. En Japón. No sé si es la versión japonesa. O la versión Asia. Físico. Y que pasa que en inglés. Pues bueno. Ha habido hostias para conseguirla. ¿Vale? Esta es una página. Os lo digo. Cara. Pero se pone en contra cositas. ¿Vale? Pues Asia en English Games. Por ejemplo. Aquí tenéis un montón de juegos. Por ejemplo. La edición del Summer Lesson. Que he anunciado ahora. Que va a venir con todos los DLCs. Y con. Y en inglés. Este juego. Que tampoco ha sido en occidente. Por el tema de las feminazis. ¿Vale? Y de los justicieros sociales de mierda. ¿Vale? Pues podéis encontrar este tipo de cositas. Hay más tiendas. Ahora dicen. Que Amazon Japan. Están vendiendo. Bueno. Dicen. Yo lo he visto. Que vende. Que Amazon Japan. Ahora vende juegos. A. A occidente. ¿Vale? Que llegan en tres días. Desde Japón. No sé cómo va el tema de aduanas. No sé si pagas un extra. Para evitarlas. No lo sé. Tengo que enviarlo. No. No estoy seguro. Pero dicen. Y está confirmado. Que se puede comprar juegos. Y se pone otros productos. En Amazon Japan. Van directamente. Desde aquí. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Para mirar cositas. ¿Vale? Luego. Quitando ya videojuegos. Nos vamos a mangas. Mangas en inglés. Evidentemente. No. Mangas normales. En español. En la tienda de gomics. En Amazon. En el Fnac. En el corte inglés. En cualquier tienda. En esa tenéis todo el catálogo. ¿Vale? Pero. Si queréis comprar mangas en inglés. ¿Vale? De tradición americana. O inglesa. Os recomiendo estas dos páginas. Bueno. En Amazon. De por sí. Ya las tenéis. Podéis encontrar todos estos mangas en inglés. ¿Vale? Venga. Cárgate amigo mío. Pero. Estas dos tiendas. Wordery. Y Book Depository. Son dos tiendas. De. De libros. Inglesas. De. De Inglaterra. Que venden. Pues todos los mangas. En inglés que quieras. De todas las compañías. ¿Vale? Los precios son los de. Bueno. Los normales que tienen sus mangas. Los mangas americanos son caros. Respecto a los nuestros. Claro. Ellos compran mucho más. Con lo cual el esfuerzo económico que hace un americano. Comprando. Este Monster Musume. Es mucho menor. Al que lo vas a hacer tú. Con tu sueldo de envía de español. Pero. Bueno. Eh. Estas dos tiendas además tienen envío gratuito. ¿Vale? Es gratis el. El comprar aquí. Bueno. Comprar. El envío. Muy recomendable. Yo suelo comprar aquí de vez en cuando. Cada dos o dos meses. Hago un pequeño pedido de cinco o seis mangas. Pim pam pum. Buenas novedades. Y ya está. ¿Vale? Estas tiendas también están en Amazon. Como tiendas de Amazon. Si lo miráis. Lo encontraréis. Y luego. Ya para acabar. Eh. Mangas hentai. En inglés. Hay una compañía. Se llama Faku. Una editorial. Americana. Que se está dedicando a hacer ediciones. Según que mangas japoneses de hentai. En versión inglés. Copiando la edición japonesa. Tengo que hacer un vídeo al respecto. Que no lo subí a Youtube. Porque Youtube no deja. Subir hentai. Yo lo subiré a otra página. De vídeos. Haciendo la comparación de un manga japonés. Original. Y su equivalente inglés. De esta compañía de Faku. ¿Vale? ¿Qué pasa? Faku. La página original. Vamos a entrar. A ver si no sale mucha teta. ¿Vale? Tiene la tienda. Venga amigo. Entra. Donde puedes comprar los mangas que vas sacando. Esos son los anunciados para estos próximos meses. ¿Qué pasa? Es una tienda americana. No vende al extranjero. O... Bueno. Sí que vende al extranjero. Pero te quedan unos datos de envío. Creo que dan 20 o 30 dólares por cada libro. Y cada libro ya de por sí vale 20 dólares. O 20 euros. ¿Vale? Esta es una tienda inglesa. ¿Vale? Que tiene algún trato con los de Faku. Y... Hace pedidos a Faku. Y... Luego pues te lo vende en... En libras. ¿Vale? Pues todos los mangas. Pasa que ahora mismo están así todos en... En... Fuera de stock temporalmente. Tienen que recibir otro pedido. ¿Vale? Pero van teniendo todos. Con uno o dos meses de retraso. Si por ejemplo sale en marzo. Pues se te sale aquí en el siguiente mes o al siguiente. ¿Vale? Pero bueno. Se puede comprar por Paypal. Te cobran gastos de envío. Eso sí. Pero bueno. Si compras un tomo. ¿Vale? Con gastos de envío. Te quedan 20 euros. Tal cual. ¿Vale? Está muy bien. Los mangas lo valen. Son buenas ediciones. Son grandes. Son pesados. Pero bueno. Eso sí te gusta el hentai. Claro. Y bueno. Pues hasta aquí más o menos. Estas son las páginas que voy usando normalmente. Para comprar nuestras figuras. Juegos. Hentai. Mangas. Luinsis. Creo que tengo alguna más. Que se me ha olvidado seguramente. Pero bueno. Estas son las principales. Las que voy mirando. No a diario. Pero todas las semanas voy echando una ojeada. A ver qué va saliendo y tal. ¿Vale? Espero que os haya la ayuda. Como digo. Intentaré dejaros los links en la descripción del vídeo. Y bueno. Pues ya sabéis tíos. A ganar perricas. Y a consumir. A consumir. Que el otaku vive consumiendo. ¿Vale? Venga chicos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y hasta luego. Hasta luego. ¡Mia! Gracias humano por hacer este vídeo. Te he devuelto tu sofá. Y tu sillón. Para que puedas jugar. Mientras yo me quedo aquí durmiendo. Mirándote con cara de gilipollas. Y ahora me llamo un poco. Porque estoy sucia. ¡Hasta luego! ¡Mia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!